Noche tan linda, tan linda como esta, cualquiera de nosotras podría triunfar Ser coronada Miss Venezuela en una noche tan linda como esta La hermosa corona del Miss Venezuela y el sueño se hará realidad, y el sueño se hará realidad Que emoción es cantar, que emoción se siente y que satisfacción saber que estamos tan cerca de la noche final Y poder cantar esa canción con muchísimo orgullo Estamos ensayando lo más esperado por toda Miss, que es cantar el himno del Miss Venezuela Que emoción se siente, que energía y que anhelo tan grande será esa noche Poder cantarle a toda Venezuela el himno del Miss Hola, hola Digno de admirar Bueno, estamos aquí en el ensayo, súper emocionadas Vamos a ver qué va a pasar ese día en el poliedro, pero estamos poniendo todo, ¿verdad Gaimar? Por supuesto Miranda, hoy nos dieron la letra de la canción para que nos aprendiéramos Porque como mises tenemos que sabernos esto de arriba a abajo, de abajo a arriba Porque tenemos que sabernos todo Ya falta poco para el Miss Venezuela, estamos en ese poliedro Ahí fue emocionante escuchar la canción por primera vez Creo que tanto a mí como a mis compañeras se nos paró los pelitos O sea, fue una emoción más grande porque es lo que siempre hemos soñado, lo que siempre hemos querido Y escuchar esa música, ese himno del Miss Venezuela es lo más bonito que nos puede pasar Claro que sí, nos vemos el 10 Chao, chao Así que no se pierdan, síganos por la página www.mivenezola.com Y sigan en contacto, ya falta poco para el 10 para ver quién se gana esa coronada